Factorización trinomio de la forma x al cuadrado más la suma de a más b por x más a por b, caso 1. Un trinomio de esta forma se expresa como el producto notable x más a más x más b, encontrando dos números a y b cuyo producto sea el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El producto de a por b y cuya suma sea el coeficiente de x. Básicamente nosotros vamos a factorizar esta expresión de la siguiente manera. Es un proceso muy simple. Vamos a aperturar dos paréntesis. En el primer paréntesis vamos a reescribir x, que en este caso sería la raíz de x al cuadrado. Diría x más x, el signo del segundo y positivo por positivo es positivo. Ahora debo encontrar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. En este caso es 3 por 2. 3 más 2 es 5 y 3 por 2 es 6. Por lo tanto el resultado de factorizar x al cuadrado más 5 por x más 6 es x más 3 por x más 2.